El Gobierno del Estado de Oaxaca, en coordinación con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, te invitan a disfrutar de nuestra programación especial para este mes de julio. Con las cuatro emisiones de La Guelaguetza, Dona Gila Leyenda y Desfile de Delegaciones, se suman los programas. El viernes 17 de julio sigue de cerca los personajes que dan vida a esta máxima fiesta en El Camino a la Guelaguetza, a las 18 horas. El sábado 18 de julio, Senteot, Una Diosa, a las 17 horas. Y más tarde, disfruta del espectáculo del Bani Estuigulal en punto de las 19 horas. El domingo 19 de julio, recordemos juntos La Guelaguetza de 1994, a las 10 horas. Y al terminar, fiesta por 40 años del SECAM a las 12 horas. Del lunes 20 al 24 y del 27 al 31 de julio, no te puedes perder Vive Oaxaca, a las 15 horas. Los días 21, 22, 28 y 29 de julio, disfruta de la multiculturalidad de Oaxaca en el documental Aquí nace nuestra fiesta, a partir de las 18 horas. Los días 23 y 30 de julio, deleítate con los Sonidos de Oaxaca, a las 18 horas. Y al terminar, continúa con Las flores que sobreviven al agua, a las 18.30 horas. El domingo 26 de julio, recordemos la participación de La Guelaguetza Infantil 2005, a partir de las 10 horas. Y continúa con la algarabía en el programa Carnavalesco con María Ferrina, a las 12 horas. Disfruta de esta programación especial de La Guelaguetza 2020, a través de Corte B. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. La Guelaguetza Infantil 2005, a las 18 horas.